Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo desfragmentar tu Windows. Por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más famosos a nivel mundial. Con muchas funcionalidades que la hace un sistema operativo muy completo. Una de estas funciones es defragmentar el disco duro. Tal vez tengas un disco duro que esté lento o que no procesa bien la información. Pues, utilizando el paso de defragmentación que tiene Windows, podremos hacer que funcione más rápido y sea más eficiente. Síguenos para que veas cómo se hace esto. Pues bien, una vez aquí en tu Windows, para desfragmentar tu disco duro, lo primero que vas a hacer es esto. Te vas a ir al icono del folder. Esto es el explorador de Windows. Y como puedes ver, aquí ves qué discos están en tu equipo. Aquí podemos ver que está el disco local y este es el que utilizaremos para ejemplo. Tú puedes utilizar el que necesites defragmentar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle a el botón derecho del mouse. Y aquí vamos a irnos a propiedad. Cuando estemos en propiedades, vemos que hay varias opciones en la parte de arriba. Pero la que nos interesa es herramienta. Aquí en herramientas, podemos ver que hay una opción que dice optimizar y defragmentar unidad. Le vamos a dar a optimizar. Y como puedes ver, estamos en la ventana de optimización. Que esto es una función nueva en Windows 11. También funciona como defragmentación. Entonces, podemos ver el tipo de medio, cuándo fue la última vez que se analizó. Y pues, el estado actual. Como podemos ver, este está en correcto. Pero, si el tuyo está defragmentado, va a aparecer que requiere una limpieza. También tenemos vista avanzada para ver qué otros dispositivos o discos duros tienes. Y pues, en la parte de abajo, puedes ver que está una opción de programado, de limpieza. Esto quiere decir que, cuando tú quieras, ya sea semanal, mensual. Esto puedes configurarlo en esta opción. Como puedes ver, dice programación de la optimización. Dice frecuencia, semanal. Y de esta manera es como puedes programar. Y el paso final sería darle el botón de optimizar. Cuando le des a esto, pues él comenzará con el proceso y listo. De esta manera puedes optimizar y defragmentar tu disco duro en Windows. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a que visites nuestra página web. Que tiene mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología. Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.